Uno de los grandes desafíos que tiene la tecnología es poder replantear y transformar objetos y elementos que son muy cotidianos y son muy conocidos por nosotros y de esta forma lograr expandir sus posibilidades de uso. Por ejemplo, nosotros podríamos tomar un objeto del deporte acuático como puede ser la tabla de surf y pensar que no hay nada más para inventar. ¿Qué más se puede evolucionar dentro del mundo de la tabla de surf? Y la realidad es que hay muchísimo por hacer. Las hidroalas no son algo tan desconocido en el mundo de los deportes acuáticos. Podemos nombrar tanto el windsurf como el kite como los espacios en donde mayor desarrollo tuvieron en los últimos años. Pero en este caso, tanto el diseño, la tecnología y el material que se utiliza para el desarrollo de estas hidroalas lo que permite es dar lugar a un nuevo producto que se llama Mololo. Es increíble el nombre, Mololo, que es una nueva tabla de surf que nos da la sensación de estar volando porque va un poco por arriba del agua. En primer lugar, hablando de su funcionamiento, lo que tenemos que decir es que el mayor impulso se lo da a la naturaleza porque viene directamente del viento. Pero una vez que alcanzó la velocidad ideal, lo que hace esta aleta es inclinar la tabla para que se pueda elevar y nosotros estemos por encima del nivel del agua. De ahí proviene esta sensación de estar sobre una tabla de surf completamente voladora. Ahora, viendo la enorme velocidad que puede alcanzar esta tabla, la gran pregunta que nos hacemos es ¿Dónde está el motor? ¿Dónde está escondido dentro de esta estructura el motor? Y la realidad es que acá la gran innovación, tanto de diseño como de materiales y de tecnología, es que no necesita un motor, sino que se propulsa directamente por el movimiento de la persona que está sobre la tabla y por el viento. ¡Gracias!